Hasta que seas medianamente exitoso para que el universo se te vuelva en contra. Y eso es lo que parece estarle pasando a Lali Espósito, quien parece estar sufriendo un mediático boicot. Y para colmo de males, está saliendo con uno de los galanes más cotizados de nuestra baqueteada faranduloca. Ese, la quieren bajar de todo lado, pobre piba. Y fue sin dudas la pareja del año 2015, Lali Espósito y Mariano Martínez. Marido y mujer. Comenzaron este año también con unas vacaciones idílicas. Como cortando fetas. Pero parece que están en crisis, al menos esto se preguntan algunos que vieron algún tipo de discusión. ¡Te tienes que ir! Hay otro rumor que dice que la pareja discutió en el aeropuerto de... ¡Mirá, mirá! Un testigo incluso dijo haber visto a la protagonista de Esperanza Mía con lágrimas en los ojos. Lo cierto es que tras desarmar las valijas, Martínez partió junto a sus hijas hacia Punta del Este y ella siguió viaje a Mar del Plata. ¡Chao! Ella decidió salir a desmentir, entre comillas, haciendo alusión a esto. ¿Qué? Ah, claro. Ahora entiendo muchas cosas que me contaban cómo eran y no entendía de más chica. De ser famosa. Exactamente. Ah, ahora entiendo. El precio de la fama, muchachos, que ahora lo entienden. Bueno, soy muy feliz. Muy feliz. Hay una noticia de último momento. Que tuvieron una discusión cuando bajaron del avión. ¿Esto es cierto? No. No. Pero a la hora de la verdad, me voy a quedar con mi perro. Vos habrías dicho justo ahora me venís a hacer esto. ¡Ah! Hay gente que... ¡Ah, con frases! ¡Más o qué! No, la verdad que no. Hablamos mucho de ese viaje, de cosas de la vida. No nos peleamos, ni discutimos, ni hubiera pasado nada grave como para que la gente nos peleamos. Miente, miente, que algo quedará. Alguna discusión de frillotos, esas cosas. Compramos como golpeados en la cabeza y quizá algo de eso charlamos, ¿no? La verdad que no, no. ¡Ay, qué cool, qué cool! Y como se puede ver, le pegan por todos lados. Si no se pelea con Mariano Martínez, le inventan un conflicto, o le adjudican que se le llenó el traste de papelitos, o que va a cerrar el Festival Nacional del Poroto de Chaucha. Y aquí también surgió otro rumor. ¿Está hecho a una diva? ¿Lalia Espósito? ¡Tomaste agua, Susana! ¿Qué tomaste, Su? Según contaron, la actriz presentó su lista de exigencias. Picle, aceituna, en escabeche. Un camarín de cuatro metros por cuatro metros. Que tenía que tener dos percheros, además un camarín adicional para bailarines. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Frutas varias, chicles sin azúcar y de varios sabores, agua mineral. Esperá, esperá que estoy anotando. Sí, pero hasta ahí no me parece ninguna excentricidad. Escuchen, escuchen. Y también prohibición de trato directo con ella. Ah, pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Bueno, 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 bueno. Y también la prohibición de fotos. Descansa, por favor. Esto es lo que hace pensar a muchos, es que está con aires de diva, ¿no? Bueno, hasta luego, chicos, ya me puse mal. Hasta luego. Tenemos que hablar del Lali Espósito y toda la polémica que hay en el Festival de Jesús María. A venus, papa. Primero se anunció la visita del Lali, no pasó nada. Después empezó... Como cierre, entre otros grupos. Después habló la queja de algunos folcloristas. El vino, hay que tomarlo en su momento. Después cayeron las palabras de los organizadores y los tuits de Lali. Cuando llego digo, olés. Y cuando me voy digo, chao, chés. Es así, cayó muy mal la presencia de Lali Espósito. Sobre todo para la gente más conservadora del folclore. El cuerpo se pide, somos un vino. Lali Espósito, cantante pop en un festival folclórico. Bueno... Hubo revuelos porque algunos decían, no, ¿cómo va a cerrar? Bueno, es un día después en realidad. Claro, eso aclaró ella en esta conferencia. Impacto. No es un día folclórico. Hay otras bandas, hay de cumbia, hay música popular que no es folclore. Falto guiso. Que está el mismo día que yo. Yo, que yo. Yo, 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 yo estaría representando al pop. Pero yo cierro ese día después de bandas que tampoco son de folclore. Nunca entendí bien la polémica. En realidad no existió nunca que yo cierre el festival de folclore. Y, y, y. Yo, yo, yo. Y gojotas tuyas que se venden en 15 mil pesos. Chicos, yo quiero aclarar algo sobre eso. Sí. Jamás usan los gojotas sin tacos. Jamás. Brillantina para mí, basta. Che, me parece a mí. O alguien le va a tener que presentar una curandera a esta piba para que le cure el mal de ojo. Chicos, las chicas de mi generación nos gusta a Lali Epósito. Es así. Tengo todas las bebidas. Tengo esta, mira. Tuiteó Lali. Mirá. Mirá que mira Lali. Ahí está. Me estoy muriendo con el informe de Bendita. Aguante Bendita. Acá por recondo. Muy bien. ¿Sabés por qué la banco? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué cholula? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Qué emocionas? ¿Van a mi hija a ver Floricienta, a ver Casi Ángeles dos veces? Digamos, la vía arriba del escenario. La rompe toda. Sí. Y que después digan, no, a ver, ella pide. No trato directo con ella cualquiera porque si no, no la dejan vivir. Perdón, Gastón debe ser que la foto le pide. Me dio corazón una de las exigencias. Para vos, Gastón, es como una bendición del Papa. O sea, tu hija ahora te va a tener allá arriba. Pero mirá como será, mirá como será, mi hija me pidió una foto con Lali todo el año. Y le dije, la están volviendo loca, hija, espera que pase el furor. Y después, bueno, te acabas de ver. Lali, nosotros pedimos acá, pedimos sushi, pedimos chicle. Y solamente viene Juancito con una jarra de agua.